El proceso está bien tranquilo, adentro también la seguridad buena y sin problema hay botada. El trabajo está bien hecho, está bien desguardado todo, están haciendo un buen trabajo para que no haya fraude, no haya nada. El trabajo de la policía está perfecto hasta acá. No ha habido ningún problema, las personas que están controlando en el interior de las mesas de votación también están. Sí, porque más o menos ya conocía dónde es la mesa que tenía que votar, subí y me atendieron muy bien. Pero ahorita les veo bien tranquilos, por cualquier cosa, un accidente o algún amigo de la gente, entonces estamos de ahí para gritar a la policía. He visto que esta vez ya ha sido más organizado, porque la otra vez vi que las mesas estaban afuera, no había dónde, esta vez están adentro del curso, están más organizados y más preparados. Todo con normalidad, todo muy bien. Veo que la policía nacional está haciendo su trabajo, dando información y ayudándole con las personas que no pueden. La policía nacional, como lo hicimos en la primera vuelta, garantizará la seguridad de todos los ciudadanos. Especialmente a los ciudadanos que acude a los vecinos de los vecinos a ejercer su trabajo. Para eso estamos desplegados a nivel nacional, tenemos 46.000 policías que están en todos los vecinos. Nuestra función principal es la seguridad externa de los vecinos, pero es equipado en las navegaciones provinciales. También tenemos dispositivos muy consistentes. Lo que queremos es analizar a la seguridad de todos los ciudadanos, que se están encontrando a partir de las 16.000 horas. De nuevo, el proceso electoral. Así que la policía nacional garantizará la seguridad de todos los ciudadanos. Ministerio del Interior